¡Regálame un apocalipsazo! ¡San Jerónimo Galeras! Se hace presente Desde el caballo La cámara chambera ¡Ay mamayita! ¡Está listo ya! Para la descarga sonidera El líder de los sonidos en Cholula, Puebla Sonido Apocalipsis Es su descarga que transforma Sonido Apocalipsis En los 10 años de trayectoria Hemos estado al pendiente de tu vibración Sonido Apocalipsis Cholula, Puebla Siempre dejando la impresión perfecta ¿Dónde se presenta? Ingeniero de iluminación y sonido Luis Persino Luis Persino En el mini Mix Jorge Persino Jorge Persino En la voz que te transforma Julián Persino El señor Julián Persino Nava En Cholula, Puebla San Matías Cojocla Mil gracias Por brindarnos su apoyo Apocalipsis Hoy se hace presente La cámara Chambera Apocalipsis De los hermanos Persino Nava Y su sonido Apocalipsis Si señor Todo listo ya Vamos a bailar Ándale Ándale Báilale Todo Cholula, Cholula Y Atlixco, Puebla Ándale La cámara, cámara Chambera Oye, oye, oye Qué sabor Dale, dale, dale Juliacito Persino La historia Continúa Bailelo Háselo Juanito La La Segunda De los Persino Nava Como dice Ándale La cámara Chambera 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 Nueva York Este tema La vamos a bostizar Como el sueño De Juanito La La cámara Que todo, todo, todo Lo graba Ándale Ándale Esto es para que lo grabe Juanito Life Y la Chambamanía Ándale Regálame un apocalipsazo Desde la urbe de Hierro La cámara La cámara Chambera Ay, mamachita Para mis compadres Tino Tino Ávila Y los Pipopes En Cholula Puebla Eh Apocalipsazo Bien Perro Para mis carnales Los Pipopes De parte de Juanito La Regálame un apocalipsazo El original Juliáncito Persino Nava Como dice Para grupos los Pipopes En Cholula Puebla Ándale Juanito Juanito Life Ese Pokémon Y todos San Feliz Almazán Apocalipsazo De antaño Que como le gusta Juanito Life Toda la Chambamanía Póximo aniversario de los románticos del mundo El soso Sabor Mis saicadotes Es Es Randy El Gran Bo Allá nos vemos en la El Salón La Paz Primeramente dio sonido Chamba Oh Neco New Jersey Sí Y sonido California Sonido Apocalipsis Sonido Ándale 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 Regálame un apocalipsazo El sueño de Juanito Life El sueño de Juanito Life Gracias Gracias carnalito Que Dios te bendiga siempre Regálale un apocalipsazo Que putazo Un apocalipsazo La cámara chambera Que Dios te bendiga Ese Chamba Chamba Oh Juliacito Persí En San Matioco Coyotla Mi Graciota Dale con sabor Dale con sabor Dale con sabor Da Deencia Nada Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.